Bienvenidos a este canal que se llama Tarro Deportivo en la cual voy a hacer una lectura de tarro para el partido entre Udinese vs Atalanta por la serie A de la serie aditaria 2020 Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta además de comentar y compartir con sus amigos Bien, para Udinese empieza el encuentro queriendo ver las cosas de otro punto de vista para ver si da resultado lo que plantean durante el desarrollo del encuentro finalizando con querer ir al ataque constantemente sobre el final del partido En cuanto a Atalanta empieza el encuentro con otra disposición, otro inicio de estrategia de juego para después encaminarse a una sola vía de ataque finalizando el encuentro queriendo demostrar que pueden atacar y defender al mismo tiempo En esta lectura de tarro sale ganador en Udinese Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video Nos vemos en la próxima, adiós